Bueno amigos, espero que les guste este video, es de dos talentos jalapanecos, en el caso de Gerson Lima y Christian Lima, quienes están en la sub-20 representando a nuestra querida y hermosa ciudad de Guatemala. Y espero que les guste, trate de hacer este video para las personas que desean ver a los jóvenes y espero que les guste. Es mi tato, 721. Y el segundo gol es este gran pase de Belayla al espacio, la resolución de pierna surga por parte de Gerson Lima, era el minuto 35 y de esta forma, engañando al portero, encontraba el segundo gol, el gol que le daba el resultado, el triunfo a Guatemala. Fíjate Javier, en ese tipo de jugadas, cuando se habla de... José Andrade con el centro, Gerson Lima ponía esto bueno, 2 a 1 en 37 pero iba a venir... Se levanta al centro ¡Cabezazo! Con quien marca en Estados Unidos en el juego aéreo donde son dominantes ahí llega el 20 de azul y blanco Gerson Lima y pone el primero tercer gol y una emoción indescriptible acá en el estadio nacional se queda con las manos vacías la combinación del 11 con el 20 la anticipación perfecta y ahí está el esfuerzo que fue creciendo el fútbol que se fue haciendo más claro y Guatemala está adelante ni quien lo resista ni quien lo soporte bueno ahí van pechos desnudos de bonilla de Cristian Lima mostrando la camisola azul la misma que ese 10 de marzo del 67 comenzó a crecer para con la camisola azul el 19 en esa patrulla como diría Omario Ferretti dirigida por Rubén Amorín logró definitivamente la consagración y ahora lo que ellos hicieron incluso la revista está siendo feliz repito ahí está ese póster como emblema de lo que se logró hace 44 años y es después de que Guatemala comenzó a competir para ir a una eliminatoria para ir a un mundial y ahora este grupo de chicos les recuerdo los 29 con los señores Diego Armando Chacón José Andrade que no vieron actuación y actividad hoy Sixto Betancourt también Marco Tulio Rivas y Jonathan Rodríguez más Manuel Hashimoto más Gustavo Badía más Francisco Melgar más Panterita el médico más Nelson Fules el kinesiólogo todas las personas que se pusieron a laborar incluso fíjese aquello yo critiqué de que no les hayan dado tres arqueros tuvo el conductor que así lo decidió que fue arquero por cierto y buen arquero Ever Almeida ya muy bien dentro dentro de lo que es la historia la historia se escribe con cada capítulo y para Canal 3 que es el más antiguo en la pantalla chica